Ya lo tengo en línea a Lorenzo Sigogravina, economista y director de análisis macroeconómico de la consultora Equilibra. Bueno, queremos analizar un poco cómo está el escenario, hay temas que nos interesan, de estudios que han realizado ellos, y por eso el diálogo. Lorenzo, José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, José. Bueno, nos interesaba mucho cómo están observando ustedes el escenario económico. Hoy hubo información vinculada a la actividad en la industria, indudablemente estamos en un exenio de recesión. La UIA informó una caída fuerte que se mantiene del sector industrial. ¿Cómo lo están observando ustedes? Bueno, así como está cayendo rápido la inflación, también el nivel de actividad. De hecho, nosotros hicimos una estimación del nivel de actividad en marzo y nos da una caída adicional. Un proceso que empezó, diría, en septiembre, octubre del año pasado, un proceso regresivo, que sigue profundizándose y que parecería quizás que en marzo, tal vez, o abril, llegue al piso, pero la verdad es que la caída del nivel de actividad ha sido bastante fuerte. De hecho, no es parecida quizás al arranque de lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, sino más parecida a lo que fue la caída de convertibilidad, que es una caída fuerte, rápida. Bueno, y obviamente esto preocupa porque uno ve que, bueno, no solo es importante bajar la inflación, sino también que la actividad se estabilice, porque empieza a aparecer un problema que no teníamos antes, que es que empieza a haber destrucción de puertos de trabajo. Y ya en un escenario en que el salario real viene cayendo puentes y vuelve su máscara, algunas familias pueden o tener temor a perder el desempleo o directamente perder el empleo, ahí la reactivación del consumo va a ser muy lenta y quizás haya que esperar la segunda mitad del año. Ustedes, tengo entendido, en Lorenzo han hecho un cálculo sobre la pérdida de poder adquisitivo también, ¿no? Sí, sí, no hay indicadores muy precisos, algo más sabemos del sector formal, de los salarios formales sabemos un poquito más, la caída entre, por ejemplo, febrero y noviembre rondó entre un 15 y un 19%, un poco más en el sector público que en el privado, y después tenemos todo lo que es la economía informal, los trabajadores en negro y no asalariados, digamos, que trabajan en relación propia, digamos, cuantas propistas, que ahí uno estima que la caída incluso, o sea, que la mejora del salario nominal fue incluso menor, el aumento nominal del salario es menor que los sectores formales o sindicalizados, que tienen paritarias, etcétera, y entonces la caída del salario real en Argentina o los ingresos a las familias fue muy significativa, te diría, en ese rango, entre 15% y 20% en muy pocos meses, y no queda claro cuándo va a empezar a repuntar, tal vez cuando ya la inflación baja un poco más, si el gobierno no pone tantas restricciones o tope, o empieza a homologar las paritarias sin mayores topes ni nada por el estilo, quizás ahí empiece la recuperación, pero estamos hablando ya del segundo trimestre, incluso en el segundo trimestre va a haber mucho aumento de tarifas de servicios públicos que de alguna manera las familias no pueden evitar consumir, lo que es hecho, si subo el tomate de última puedo comprar lechuga o alguna otra verdura, pero digamos transporte público, gas, electricidad, uno puede usar un poquito más eficientemente la luz y la calefacción, pero la tiene que pagar igual y va a venir con aumentos muy fuertes, entonces el ingreso disponible de las familias para consumir va a estar bastante golpeado, insisto, en un primer semestre que no veíamos una caída tan abrupta y tan fuerte, quizás en la salida de la convertibilidad, que es un poquito peor, pero sí es una recesión padre la que estamos teniendo, es decir, una recesión, no una recesión menor, sino una recesión fuerte, que la recuperación del agro, porque este año no hubo sequía, gracias a Dios, y la cosecha de soja sobre todo y maíz en menor medida, van a crecer mucho respecto al año pasado, puede acercar, pero si no estamos hablando del PBI no agrícola, digamos el PBI del resto de las activas sin incluir el agro, este año casi caerá, estamos estimando un 7% en promedio de un año. El presidente Milley sostiene que ya se está cerca de llegar al piso de esta crisis, que va a haber una recuperación rápida, él habla de una recuperación en B corta, ¿hay elementos para coincidir con esa hipótesis, o son más las variables que la contradicen? Bueno, creo que el primer punto sí, me parece que entre marzo o a más tardar a abril, yo creo que la economía va a llegar al piso, porque ahí ha sido muy brutal, muy fuerte, en muy poco tiempo, como te decía, más comparable al colapso de la convertibilidad, entonces uno piensa, bueno, sí, mucho más no debería caer, porque ha caído mucho, ¿no? Si uno ya está en el décimo subsuelo, no puede seguir bajando. Pero la pregunta del millón, y sí que es más relevante que nos hacemos los economistas, es qué tipo de recuperación va a ser, y ahí cuando uno empieza a pensar, dice, bueno, por el lado del consumo, la verdad que el consumo público no, porque el ajuste va a seguir fiscal, por el lado del sector privado, el consumo privado, uno lo ve muy alicaído, incluso con problemas de empleo ahora, o temor a la pérdida de empleo por el lado de las familias, eso tiende a ser que sean más precavidas en sus consumos, aunque traten a ahorrar más, cuando uno ve la inversión, la verdad que hay mucha capacidad instalada, ociosa hoy, entonces sí, obviamente quizás inversión en vaca muerta, en minería puede venir, que es una estrella que sigue creciendo, pero en el resto de los sectores en el corto plazo, digo, nada, hay que aumentar la demanda, y que las máquinas empiecen a usar más para estar más cerca de invertir en cígrados, porque cuando tenés la mitad de la planta sin usar, no estás pensando en invertir. Y por el lado de las exportaciones, más allá de la mejora del campo, por la mejor cosecha que les mencioné, soja sobre todo y maíz en menor medida, y algo de vaca muerta en minería, hasta petróleo, gas y minería, litio, uno no ve que las exportaciones tengan un perfil, bueno, van a crecer muy fuerte, y encima el gobierno está muy empedernido en mover el tipo de cambio solo 2% mensual, y eso hace que por un lado baje más rápido la inflación, pero por otro lado que se atrase, o si hay un atraso incipiente cambiar en la Argentina, bueno, si seguís dos o tres meses más, en que la inflación es de un dígito alto, y el tipo de cambio se mueve solo 2%, bueno, ya vas a tener un atraso más significativo, lo cual desincentiva las exportaciones, e incluso te puede hacer que en algunas producciones locales, digo, sea barato importar, y bueno, en vez de hacer parte del proceso productivo en la Argentina, se importe y eso afecte más el empleo, y ahí hay una economía en la cual la recuperación es más lenta, que yo creo que eso es lo que estamos viendo, y en particular veo muy lento todo lo que es el PBI no agrícola, que ahí no me queda claro si el segundo semestre va a poder haber algo de recuperación, y recuperación encima es la parte más fácil, porque si vos caíste 6%, si vos vas al subsuelo después volver, es más fácil, pero después tenés que crecer en serio, genuinamente, y bueno, hoy no están tan claros los drivers que pueden hacer eso. El gobierno está haciendo trascender que por ahora no va a haber un levantamiento inmediato del cepo cambiario, el riesgo país bajó, bueno, han subido los bonos que están en promedio 60 dólares, y la inflación, vos lo mencionaste muy en detalle, ha bajado, pero hay coincidencia, por un lado, algunos economistas están señalando que hay un retraso cambiario importante, y por el otro también, están advirtiendo que no basta tal vez, o las reservas, por ejemplo, cerraron en 30 mil millones de dólares, pero que no basta con eso, que son necesarias, es necesaria la llegada de inversiones más concretas y más fuertes, y para eso es necesario terminar con las restricciones cambiarias. ¿Vos qué escenario estás visualizando, Lorenzo? Bueno, creo que sí, que todavía no se cumplen todos los requisitos, como para levantar el cepo cambiario sin correr altos riesgos, creo que el riesgo país tiene que bajar un poco más todavía, hay además, del atraso cambiar incipiente, que se puede profundizar y ser un problema más grave en la segunda mitad del año, también en la segunda mitad del año hay que pagar vencimientos de la deuda capital, intereses de la deuda pública, restructurada por Guzmán, en monedaduras, y empezar a pagar los Bocreal, la serie 2, que son 2 mil millones de dólares, que hay que pagar mil millones en la segunda mitad de este año, y otros mil el año que viene, entonces ya no va a ser tan fácil acumular reservas, y de hecho parte también de la buena acumulación que venimos teniendo en los primeros meses del gobierno de Miley, también fue porque se puso un plazo largo al pago de importaciones, entonces también se está acumulando nueva deuda comercial, está todavía el stock de utilidades no remitidas en los últimos 4 años, al exterior, entonces digo, hay una, está todavía, digamos, las reservas netas están recién llegando al Ebrequíben, o están entrando lentamente en terreno positivo, pero fíjate que a fin de abril hay que pagarle como mil millones de dólares al Fondo Monetario, entonces de nuevo vuelven a caer, o sea, digo, una situación que todavía no está holgada, y eso me hace pensar que se extiende el CEPO, y para algunas inversiones sí el CEPO es importante, sobre todo en estos sectores pujantes, en las que pueda haber oportunidades de negocios rápidas, y bueno, y con restricciones, obviamente, el desembarco de esas inversiones se pueden dilatar o hacer en menor medida. Lorenzo, gracias, que te vaya muy bien. Hasta luego, buenas noches. Ahí estaba el economista Lorenzo Sigogravina, de la consultora Equilibra, con un interesante escenario económico. Adiós. y